¡Suscríbete! ¿Qué nos queda por hacer? En la depresión de Katara... Y en el domo de Lu... Que es el... Vale. Buenas, buenas, Lax. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh... No me puedo quejar. No me puedo quejar. Bastante bien. La verdad. ¿Has cambiado el horario de stream? Sí. A uno muchísimo más tranquilo... Para mí. Porque... Estaba muy cómodo con el de... Por la noche. Pero este... Es mucho mejor... Eh... Mirando la salud mental. Jejeje. Porque... Duermo mucho mejor por las noches. Hago todo mejor. Y... Y puedo dedicarle más tiempo a... A cosas importantes. Tienen que tomar un rato sobre todo. Por qué tiempo es muy mal. Porque antes literalmente. Estaba un poco... saturado de más. Además que para mí O sea, a futuro Lo que quiero es que El vídeo sea Lo que me genere algo de verdad A futuro El vídeo, lo que es el vídeo No el directo El directo quiero hacerlo porque me lo paso bien Ya está Totalmente O sea, empezamos por la mañana Cuando ya me desocupo Y terminamos O sea, hacemos un parón De comida Y luego seguimos Hasta las 6 de la tarde Por cierto, voy a aprovechar Voy a cambiar la forma En la que veo yo el chat Un segundito Porque no me No me agrada Sí, 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 sí O sea A lo que me quiero referir Es que Que el horario es mucho más Cómodo Ok Disfrute No me agrada Este modo de chat Me agrada ¿Por qué se ve tan pocho? ¿Qué está pasando? A ver Desde aquí Lo mando por aquí Para que salga Se ve putísimo el nano Bueno Pues lo veo para mí Al menos Es muchísimo más limpio Quiero decir Pues todo bien Lo que se ve Sí Aquí ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Qué es eso? Claro, no avisa en ningún sitio. Y de repente aparecía en un directo... ...rapado. Como... Por cierto, aprovecho a decir... ...porque eso... ...esto a lo mejor te interesa a ti y a más gente... ...que tengo un sorteito por ahí... ...y semanalmente, si sale bien el sorteo... ...haré más. Por ahora... ...estoy haciendo uno de... ...Spassland... ...que es un juego de estilo Grounded... ...para que tengas la idea. Y... ...la semana que viene... ...y la siguiente... ...haré un sorteo de... ...una... ...del... ...V Rising... ...y al siguiente... ...otra del V Rising. ¿Cómo se entra en el sorteo? Vale... ...a ver... ...cada... ...15 minutos más o menos... ...en el chat... ...va a aparecer un... ...un... ...link... ...¿vale? ...que va a ser... ...este... ...eh... ...un segundito... ...toco... 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 ...ese tile. ... principalmente... ...entras... ...y... ...con... ...lo... ...farmeado... ...mientras... ...eh... ...mientras... ...estás viendo... ...te has suscrito... ...has hecho ride... ...has hecho no sé qué... ...pues compras tickets. He hecho este formato para que la gente que gane el sorteo por cojones sea alguien que ha visto los directos porque encima no son baratos o sea lo he hecho a drede para que no sea nada barato pero tampoco he puesto el límite de de tickets o sea el límite literalmente creo que son como que puedes comprar 10.000 tickets lo he hecho así a drede para que la gente que lo haga lo haga y también así quiero mover un poco un poco más las redes pero mover un poco más las redes podemos podemos hacer cositas interesantes lo devolveré y obviamente si sale bien y conseguimos mover todo esto cada vez serán juegos mejores y más nuevos en cuanto el sorteo llegue a siete días esa misma noche lo cortaré y y haré un pequeño clic de viendo quién gano ahora creo que hoy será el quinto día si me ven ya sabes lo que podría hacer ahora en directo incluso que no había pensado hacer un vídeo algo Algo, algo del palo, algo, no sé, lo he pensado. Vale, ahí está el que tengo que matar. ¿Lo que tengo que robar? ¿Dónde está lo que tengo que robar? ¿Dónde está lo que tengo que robar? Vale. Vale. Me encanta ver un poco de pegamento en mis días. ¡Vaya, caca! ¡Oh! Inteligencia Artificial, así me gusta. Espérate, que viene otro. Sí, ahora te digo, ahora te digo. Porque la Inteligencia Artificial es una cosa. Perfecto. Pues lo que estaba diciendo es que para la siguiente vez... Es que no se me había ocurrido. Debería hacer un vídeo que esté en bucle, que se suba... Yo que sé, a... A todas las redes que tengo, por ejemplo, ¿sabes? Diciendo... ¡Hey, por cierto! ¿Qué? Hay un sorteo. Si no te interesa el sorteo, al menos mueve esta publicación. O el gasitas. ¡Al arma! ¡Por aquí! Porque sí que es cierto que me molaría mucho poder mover un poco más todo. ¿Sabes? Yo creo que es una iniciativa bastante guay, ¿no? El decir... Eh... Oye. Vale. ¿Para los de Discord? No, porque ya aprendí por las malas que no interesa. Pero que la propia gente pueda... Pueda hacerlo. A lo mejor eso está guay. A lo mejor eso concreto sí que está guay. No, porque... ¿Y por qué? ¿Dónde me arde? Las magníficas estatuas de Afrodita dispersas por los terrenos de la villa ocultan un delicioso secreto. Las emigies de la diosa de la belleza se esculpieron tomando a la señora de la guía como modelo. Debido a los incesantes esfuerzos de nuestra homogénea señora... Un segundo. Vale. Fayun vuelve a ser próspero. Hay más grano que nunca. Las granjas producen... A ella debemos nuestra lealtad y nuestro eterno agradecimiento. Cultura para todos. Totalmente. Cultura para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fayun es... No. ¡Fayun! ¡Fayun es el feliz receptáculo de lo mejor en cultura griega! Y todo gracias a nuestra honorable...